Hoy hemos tenido actividades de Reiki, de Reiki, bueno, pues la necesidad de dejar el cuerpo en completa sintonía, en completa armonía. Ahora estamos con Jordi Ibern, que es el responsable de esta magistral clase de Reiki y meditación. Bienvenido y cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, es una clase principalmente introductoria de Reiki y meditación, para que la gente sepa que es un poco Reiki, que es un poco meditación, que vean que es para todo el mundo, no para un perfil muy característico. Y sobre todo tener herramientas, técnicas muy precisas, muy cortitas, que les pueda ayudar en momentos de estrés, de tensión, de recuperación de alguna enfermedad, de alguna lesión. Y bueno, un pequeño tentempié para que lo puedan descubrir. Y para la gente que está en casa, que no tiene la menor idea de qué es Reiki, ¿qué puedes decir? Que de hecho habías descompuesto la palabra Reiki en dos, ¿no? Reiki son dos palabras en verdad. Reiki significa espíritu en japonés y ki significa energía vital. Reiki en verdad es un método japonés que tiene como objetivo buscar un estado de tranquilidad, de paz y de salud óptimo o bastante positivo en las personas. Con un conjunto de técnicas, un conjunto de prácticas bastante conocidas, como pueden ser la meditación o pueden ser el autotratamiento, imposición de manos en el cuerpo, técnicas de respiración, para buscar normalmente, repito, ese estado de tranquilidad. Sobre todo cuando hay estrés, cuando hay tensión, cuando las cosas no van bien. Abierto a todo el mundo, evidentemente, y muy fácil de aprender, muy fácil de aprender. El Festival Coreoscope está del 8 al 13 de noviembre con sedes en la Filmoteca de Cataluña y Art Santa Mónica. Pueden meterse a ver su programa en www.coreoscope.com y ver cuál actividad será su próxima zona libre de estrés. Yo soy Mauricio La Pena y nos vemos la próxima semana en One Way.